Bueno, estamos en comunicación con gente allí en NIPCOM, con Liliana Mazure y un grupo de argentinos que están representando a la Argentina y todas las producciones que se llevan adelante, tuvimos que cortar la comunicación por Visión 7 para saber el parte médico así que volvemos a comunicarnos Liliana y todo el equipo de gente que están allí, gracias por la espera gracias por la espera, estábamos escuchando el parte médico de la Presidenta nos falta hablar con uno de todos los compañeros que están ahí bueno, sabemos que la delegación argentina es una de las más numerosas que está allí en este momento pero hay uno de los compañeros que no habló, me gustaría escucharle la voz, ¿quién es ese hombre? Sebastián Miñona, Sebastián Miñona de la productora Perro en la Luna Sebastián Miñona es el padre de Pacapaca, podemos decir no, 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 soy el abuelo de Zamba a esta altura ahí va, ahí va, ahí va Zamba es un dibujo animado que sale por un gran canal público que es Pacapaca ahí está, perfecto, sí, sí, en realidad te quería decir Zamba, me vino Pacapaca pero sí era Zamba, que bueno, mi hijo es báscula pública y es fiel seguidor de él y de sus hazañas y me parece un proyecto hermoso bueno, quería preguntarte, Zamba, ¿está ahí vigente? ¿puede ser compartido con otros países? quizás países hermanos, latinoamericanos ¿hay alguna posibilidad? ¿hay alguna posibilidad? absolutamente, lo que estamos probando las productoras medianas argentinas es que nuestra imaginación y nuestra capacidad productiva está a la altura del mundo y eso para nosotros es una muy buena noticia y además de producir el contenido que nos gusta y que creo que sabemos hacer ahora encontramos la posibilidad de coproducir y eso para nosotros es una grandísima noticia para todos, para todos los medianos ¿qué aspecto de la argentinidad que seguramente se trasluce Sebastián, como te va Diego Zucalesca, te saluda se trasluce seguramente muchos de los contenidos que estamos ahí para exportar de alguna manera son de alguna manera, bueno, destacados por la gente con la que se están vinculando están hablando ¿qué ven, qué avizoran qué ven de lo nuestro allí de calidad que vale la pena destacar? Mirá, me parece que nosotros y los chicos también como representantes de una televisión, una emergente que tiene que ver con el Estado con una sensibilidad social muy particular pone un énfasis muy fuerte en el contenido y eso creo que destaca mucho a la producción argentina eso nos pone en un lugar muy particular y además creo que nuestras producciones de verdad son muy competitivas, francamente Liliana, quería preguntarte recién nos hablabas de que se habían presentado 3.000 proyectos de todo el país dejando de lado Buenos Aires cuando hablábamos de todas las provincias y cómo se había abierto la puerta para que todos esos que tenían y tenían proyectos tal vez guardados durante tantos años los presentaran ¿cómo se viene el 2014? Y el 2014 viene, cada vez hay más proyectos porque además cuando todos ven que los proyectos se presentan, se realizan encima ahora estamos todos acá y se venden e imaginate que esperamos muchos más proyectos todavía para el 2014 lo que nos preocupa lo que nos ocupa en realidad no nos preocupa porque es toda buena noticia es cómo vamos trabajando el nuevo modelo de negocios o sea, lo que a nosotros nos interesa es que todos estos proyectos se puedan comercializar se puedan ingresar divisas al país las productoras puedan hacer su siguiente proyecto con lo que recaudan de la venta de sus proyectos anteriores y esto es un tema que preocupa en el mundo entero cuando ayer lo planteamos en un almuerzo que tuvimos ahí en el Carlton con las más importantes productoras y distribuidoras del mundo de televisión ellos vieron muy interesante este planteo nuestro o sea, tenemos que descubrirlo todos cuál es el nuevo modelo de negocios para que cada vez se pueda producir más el talento argentino es muy fuerte a mí me han planteado que quieren llevarse los talentos argentinos a otros lados y nosotros no lo vamos a permitir sí, es increíble es una cosa increíble las cosas que hemos escuchado al respecto muy gratificantes pero bueno también cada uno de los que vino a este mercado tiene la obligación de estar observando qué es lo que pasa en el mundo con la comercialización y nosotros como argentinos talentosos queremos poder incidir en estas definiciones en el mundo cuál es el nuevo modelo de comercialización que sea un modelo democrático que sirva para todos para las productoras grandes para las medianas y para las más chicas y es en esto lo que estamos trabajando y cómo van a circular los contenidos con las nuevas tecnologías también es un tema que nos preocupa y en el cual queremos participar en el mundo entero con esto porque todo el contenido audiovisual tiene que ver con la comunicación tiene que ver con la generación de puestos de trabajo así que nos sentimos hiper responsables todos nosotros de lo que estamos de nuestro trabajo en este mercado internacional Qué bueno, Liliana bueno, vamos a estar siguiéndolos de cerca durante esta semana durante lo que dure allí la estadía de la delegación argentina hablando de la ficción hablando del talento hablando de cómo trabajamos en la televisión los hacedores de la televisión con todas las ideas y con todo el talento maravilloso que hay en este país y que ustedes están representando en este momento Muchas gracias por este contacto probablemente nos encontremos en los siguientes días disfruten, pasenla lindo en este otoño francés y bueno, estaremos comunicados Muchas gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes